Mi mono, Whisquito y yo hoy hemos venido con los triquitraques y es por ello que los queremos escuchar. A ver, cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas en la murga? Cinco o seis años, no estoy seguro. ¿Y por qué has decidido permanecer aquí y no irte a otro lado? O sea, ¿por qué triquitraques y por qué en otro sitio? Porque estoy muy a gusto, la verdad, desde el día primero que llegué y no pienso irme, la verdad. ¿Cuál crees que es la ventaja de este grupo? La familia que somos, el buen ambiente que hay siempre y el tontito de la murga. Sí, me han dicho que es la cara visible, vamos a ver, vamos a ver. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cuánto llevas aquí? Eh, quince o dieciséis años, creo. Por ahí aproximadamente. ¿Tienes alguna anécdota que nos puedas contar? No, no puedo contar. ¿Alguna? ¿De esas que puedes contar algo graciosito que les haya pasado? Graciosito, bueno, tenemos aquí el graciosito, que él sí es el graciosito, él sí podría contar muchas cosas, pero no sé, muchas cosas. Aquí es que cada día es una aventura nueva, estar con ellos, cada día es algo nuevo, algo diferente, nunca sabes lo que te va a pasar. Eso es lo mejor, que sea movidito. Bueno, ¿cómo afrontan los nervios para salir al escenario? ¿Con algún whisky? Con un whisky y un chupito de whisky en la rampa siempre, siempre, siempre pasa uno de los encargados, suele ser o el director o el presidente o el que sea, o Eduardo aquí en el de Rojo, suele ir con un chupito a la rampa y para calmar los nervios. Eso es bueno. Bueno, una de las cosas que más hemos preguntado a los grupos es si pueden decirnos algún secretito de cara a 2024, algo, una palabra, algo. ¡Carnaval! Bueno, nos quedamos con eso, ¿no? Carnaval. Es importante, es importante. Vamos aquí para adentro, porque la verdad que las entrevistas se suelen... ¡Uy, que me caigo! Las entrevistas se suelen olvidar de la percusión y es muy importante. ¿A quién tenemos aquí? A David, a Brian en batería y ¿dónde están los chicos? Te dejaron solo, te dejaron solo, te hicieron el vacío. Bueno, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevan aquí? Pues entre que llevamos cuatro años. Yo llevo cuatro años, había cuatro, Nua es nuevo este año y Ergar como estuvo de componente y ahora en percusión. ¿Y el tema de instrumentos, cuánto llevan tocándolos? Yo desde los ocho años llevo yo. ¿Y tú cuánto llevas tocando, David? Por lo menos veinte años. Veinte años. ¿Y qué crees que es lo más, bueno, qué creen que es lo más complicado de estar en una murga? El sacrificio. Mucho sacrificio, venir, no puedes fallar. Bueno, la percusión es un poquito más light. La percusión venimos una vez cada dos semanas, una vez a la semana. ¿Estás para quejarte? No, bueno. ¿Estás para quejarte del sacrificio, tú? Pero ya después cuando se viene ya lo más fuerte, viene usted todos los días, sábado, domingo, es una locura. Pero bien, se lleva bien. Oye, pues mira, mi mono carnavalero que se llama Whisquito y yo, te queremos desear mucha suerte a todos ustedes. Y nada, a todos ustedes que solo hay dos porque el resto los han dejado solos. Qué compañerismo, y ese hablando de familia, ¿pero esto qué es? Bueno, pero bien, son buenos. Oye, pues maravilloso. Muchísimas gracias. ¡Un, dos, dos, tres! Sólo tú y yo párrafo de compás, somos los friquitaktes. Cantaremos sin parar, porque soy así Nadie puede explicar, llevo el ritmo en el pueblo Que lo puedo demostrar, es así, es así Es así, es así, es así, sí, 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 sí Pa, 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 so mi razón Razón que llena de ilusión, ilusión cuando te oigo gritar Pa, 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 pa Se puede bailar, bailar Cueve tu cuerpo, no quiero que sepas Somos los trinquitaques, trinquitaques, somos la tribu de los carnavales Somos los dos, 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 los dos Contra las dos, los trinquitaques, trinquitaques, llenos de gran ilusión Muy animados y rindo pa' cantar, pa' comenzar nuestro show ¡Ah! Esto es un orgullo, cantar a mi gente el carnaval Por eso no me canso, ¡ah! De decirme siempre Vamos todos juntos a disfrutar del carnaval Aquí están, somos trinquitaques, va a cantar No hay tropas a calle, ven aquí, hace trinquitaques, no, no dure más Aquí están, aquí están, aquí están, aquí están Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ve a que yo no dure más Aquí están, somos trinquitaques, va a cantar No hay tropas a calle, ven aquí, hace trinquitaques, no, no dure más No, no dure más Él es Sergio Arnaldi, director musical de La Murga Los Triquitraques. Hola Sergio, ¿cómo te encuentras hoy? Bien, aquí estamos, ensayando aquí y bien con los chicos, la verdad. ¿Es un grupo bueno el que te está tocando ensayar? Depende del día, hay días mejores, hay días peores, hay ensayos buenos y ensayos malos, pero la verdad que sí, eso que dijimos antes de que éramos una familia, la verdad que sí, una familia. Vacilamos, como decía aquí mi compañero antes, no hay anécdotas que contar porque todos los días es una anécdota nueva, pero bien, la verdad que bien, los chicos se portan cuando quieren, se portan bien. Cuando quieren, vamos bien. Cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Dos años, este es mi segundo año. ¿Y tienes pensado permanecer más en el grupo? Me gustaría eso, depende de la directiva, no depende de mí. Sos como los entrenadores con los presidentes del público igual. Bueno, pues aquí mandamos un mensaje a la directiva de que dejen a Sergio, que lo vale. ¿A qué le está diciendo que no? Qué malo, es que malo. Yo que tú les pondría horas extras de ensayo. ¿Les gustó la idea? Oye, que Whisquito, Whisquito quiere apuntarse. Una pregunta que siempre tengo, si te viene una persona que canta fatal, 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 ¿serías capaz de decirle que haga playback? Playback no, que se quede en su casa. No. Si no saben cantar, no becan. No, no, aquí hay de todo. O sea, vamos a ver, una murga no es solamente cantar. También hay de todo, ¿verdad? Que hay de todo, ¿no? Hay un poco de todo. El amor no es solamente cantar, también es expresarse y es también un poquito hacer, muchas veces hasta el, yo valoro más hasta el que hace grupo un poco también, más que el cantar. ¿Y este año a quién les van a cantar o a qué crees que va dirigido la temática? Eso no se puede decir, eso es un secreto. ¿Tema politiqueo? Sí, algo hay. Algo hay. Algo hay, algo hay. ¿Y ahora mismo cuántos componentes son? Uf, creo que 54 o 55, creo que somos ahora mismo. Por lo menos lo que tengo los ensayos, cuento yo. Ah, claro, luego hay otros que vienen los días antes. Bueno, ¿tú te sueles poner nervioso los días previos a salir al escenario? Sí, hombre, sí. El día que hay que perder los nervios no estaría aquí. Claro, tienes la pasión. Sí. ¿Tienes algún ritual que llevas a cabo para mentalizarte tú y perder los nervios, la concentración? No, no, la verdad que no. Llegar, estar concentrado y trabajar antes, sobre todo, para poder llegar abajo y hacer las cositas bien. Espera, 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 que Whisquito me está diciendo que te hago una pregunta. Whisquito me está diciendo que si tú eres del Team Whisky o otro team. Yo no bebo alcohol, no hago nada. Sumito. Esto es una toma falsa. Entonces, sí, eres del Team Whisky, ¿no? Lo estás poniendo contento. Seguramente. Y él me está poniendo contento a mí también. Oye, pues muchísimas gracias por el recibimiento. Los dejamos ensayar y muchísima suerte, que seguro que lo van a hacer genial. Muchas gracias a ustedes por venir y esta es vuestra casa, por venir cuando ustedes quieran, la verdad. Próximo año seguro que nos tendrás por aquí. Pero que Whisquito vaya con un Whisquito. Sí, sí. Venimos con la botella. Bueno, con varias. Porque aquí yo creo que... Gracias. A ustedes. Un wiki, 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 por favor. Canta de una vez y no me levante más la voz. Ya los trinquis van llegando, van cantando con gran ilusión. Para despertar, alegrando nuestra población. Agüijito le encantó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!